Se preparó una solución mezclando 50 ml de ácido nítrico de 0,1 molar y 100 ml de ácido nítrico de 0,2 molar. Nos piden calcular la concentración molar final de la mezcla. Para resolver este escenario vamos a emplear uno de los teoremas que vimos en la parte teórica. La concentración total final va a ser igual al cociente que ocurre entre la suma de las parejas de productos que ocurran entre las concentraciones parciales de la sustancia multiplicado por el volumen parcial de cada disolución, dividido entre la suma de los volúmenes parciales. Entonces, esto es una suma ponderada, no una suma simple. Así que no es tan fácil como sumar las concentraciones y dividir entre dos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Según la expresión, lo que debemos hacer es sumar los productos de cada pareja correspondiente. Como son solo dos parejas, entonces son solo dos términos en la suma. Cada pareja corresponde a la multiplicación de una concentración, 0.1, por un volumen, 50. En la segunda disolución, la concentración es 0.2 y el volumen, 100. Ahora se estará preguntando ¿y por qué no está escribiendo las unidades? Porque las unidades las podemos sacar como factor común. Molar por mililitro es factor común en ambos términos, así que los puedo sacar fuera de la suma ponderada. Entonces será molar por mililitro. Dividiendo, vamos a tener la suma de volúmenes, es decir, 50 más 100. Y la unidad mililitro también sale como factor común. Al utilizar la técnica de factores comunes, nos permite cancelar de plumazo los mililitros. La única unidad que queda es molar. Y molar es unidad de concentración molar. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. ¿Qué podemos hacer sin la calculadora? 0.50 es igual a 5, más 0.2 por 100 es como tener 2 por 100, es decir, 200, y luego multiplicarlo por 0.1, o sea, 20. Divido entre 150. Entonces eso será igual a 25 sobre 150. Sacamos quinta. 5 por 5 es 25. Y 5 por 3 es 15. Pero como hay un 0, será 30. Volvemos a sacar quinta. Quinta de 5 es 1. Quinta de 30 es un 6. Por lo tanto, 1 dividido entre 6. Lo convertimos en un 10 para poderlo dividir, pero quedará la división entre 0 punto. Entonces 6 por 1, 6, baja un 4. Se convierte en 40 para poder seguir dividiendo en el siguiente posición decimal. 40 cabe en 6, 6 veces. 6 por 6 es 36, baja un 4. Y aquí ya se puede ver que voy a continuar 6. Esto será 40. 6 por 6 es 36, seguirá bajando un 4 de forma periódica. Por lo que vamos a ponerle atención a las cifras significativas. Vamos a asumir que las cifras significativas son 3. Por lo tanto, el primer no significativo es un 6. Como es mayor que 5, se redondea hacia arriba. Así que anotaremos la respuesta como 0.167 molar a 3 cifras significativas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y unidades de concentración. En el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!